Es buena la apertura ahora para Susaeta, Susaeta que puede disparar, no, acaba colgando el remate de cabeza de Ander Herrera, estaba solo completamente Ander Herrera, aunque cabeceó sin demasiada confianza y mandó el balón, si no me equivoco, a saque de banda, ni siquiera a correr, o sea, ni siquiera a saque de portería. Ahora, fíjense, estaba solísimo ahí Ander Herrera, que tal vez pensó más en asistir a un compañero que en rematar, mala decisión, porque en la posición que estaba y con lo solo que estaba, debió intentar sorprender a Manu Herrera. Ahora, ruge el estadio del Atlético, gol, remate, gol, 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 gol. Gol del Atletic, marca Susa Eta, logra volver a meter a su equipo en el partido, 2 a 1 Qué buena jugada ahora del Atletic, qué buen remate de Susa Eta que marca su segundo tanto en esta temporada 2013-2014 Vemos la repetición, la asistencia maravillosa de Muniain que se la puso en bandeja Dejó que rematar a Domingo Cisma que no puso la pierna también